El show de la mejor A través del 55 A través del 55 80-032-977 es el whatsapp Y el teléfono en cabina para que mande sus llamadas Es el 55-5263-0977 Oigan yo me estaba acordando El otro día precisamente De una ocasión en la que yo tuve La oportunidad de irme a platicar Con un sacerdote a una iglesia Yo había tenido un accidente Había estado como que muy nerviosa Fui a una misa y yo estaba llorando Se me acercó el sacerdote Habló conmigo que si que me había pasado Le conté que iba a tener un accidente Que desde entonces había quedado yo muy nerviosa Y me dijo no te preocupes Dios te ha dado una misión tal vez en la vida Y por eso no te pasó nada Y que bueno que vengas a agradecerlo La semana que entra para que terminemos de platicar Bueno pues ya voy la siguiente semana Y dije vengo a buscar al padre Agustín Y se me quedan viendo las chavas Ay no asustes Se me quedan viendo las chavas así como al padre Agustín Y aparte así se les hacía la carita Así como Quiere llorar Y yo Si al padre Agustín No podemos traerlo Porque el padre Agustín acaba de fallecer Y yo ¿Qué? Como que acaba de fallecer Si falleció la semana pasada No se que yo Así como que sacando cuentas de Espérate pero si yo vine Pero si la misa Pero si como La verdad La verdad La verdad Me dio tanto miedo Que no quise averiguar Si fue el mero día Un día antes Si fue el espíritu No supe que pasó Pero yo hablé con él Y lo más bonito de esto Es que me dio un mensaje Muy lindo Que siempre aplico en mi vida De vivir todos los días intensamente Exacto La verdad Es que dentro Un mensaje con un aprendizaje También fuerte Dentro de estas cosas tenebrosas Que pueden suceder Pues hasta cosas buenas Claro Caemos en conciencia Claro Y bueno Si usted tiene una historia Si usted tiene una historia Que contarnos el día de hoy Hoy es el día Hoy es el momento Porque es jueves Es un momento Paranormal Aquí en el show De La Mejor Buenos días Hola Los escuchamos Música tenebrosa Buenos días Cintia Buenos días a todos Saludos Desde Cuautla Morelos Pues Esto es Algo que nos pasó A mi A mi A mi familia Y a mi Hace algunos años Ajá Mi hija La más chica En ese tiempo Tenía como dos Dos, tres años Mi mamá ya había fallecido Y Una noche Le dice mi hija A mi esposa Que Que pues si no iba a ir Su abuelita A jugar con ella A lo que le contestó Mi esposa Que Pues O sea La mamá de mi esposa No podía ir Mi suegra No podía ir a jugar Con mi hija Porque Ella estaba en otro lado Mi hija Le contesta Que no Que Esa abuelita No La otra Mi esposa Mi esposa Le enseña Una foto De mi mamá En paz descanse A mi hija Dice Si mi abuelita Dice Ella viene todas las noches A jugar conmigo Ay me pongo chinita Y así como que Mi esposa Y yo Cuando a mi me lo dice Porque yo llegué Al otro día de trabajar Pues así como que Si nos No nos espantamos Pero si nos sacó de onda Así de Que todas las noches Mi mamá Iba a jugar Con Con mi hija Mi Mi mamá Había fallecido Como un año antes O Año y medio Claro Estábamos en Coahuila Y oye Fíjate que Que los niños Siempre tienen como Esa sensibilidad especial De ver a gente Que no está en este plano Con algo así Todos nacemos Con cierta sensibilidad Y la vamos perdiendo Lo decía ayer la angelóloga Que de repente Todos tenemos Un tercer ojo O algo que Que te da la intuición O que te da como este Esta sensibilidad A lo que no es Este plano terrenal Pero hay quien mejor Pues ojos que no ven corazón Que no siente A por eso que yo Desde pequeño Les conté que Juegué con un niño Si es cierto Tu vecino ese fantasma Quien sabe como un año Juegué con él Que no sé cuánto tiempo Oye y por ejemplo Yo tuve muchos años Una amiga imaginaria Que se llamaba La Fafi La Fafi Y entonces Hacía Es que de verdad Que yo la tengo muy presente Que ella hacía muchas travesuras En mi casa O sea yo me acuerdo Que una vez agarró Los labiales de mi mamá Y empezó a pintar En un espejo Y yo lo traté La Fafi La Fafi Yo traté de borrar Y después con el paso del tiempo Oye mis papás Se acostumbraron A Fafi Niña que jugaba conmigo Aproximadamente 5 o 6 Mi abuelita estaba muy triste Mi abuelita estaba llorando Y pues para esto yo le dije Pues sí mi amor Pensando que hablaba de mi suegra O sea de su abuelita Y le dije pues sí mi amor Acuérdate que se murió su mamá Y pues ella está muy triste Me dice no mamá Mi abuelita La que estaba en la caja Ella estaba muy triste Ella estaba llorando mucho Ella no se quería ir Y yo me quedé así como de Ay que feo Este ah ok mi amor Bueno Pero ella ya se murió Ya se fue Ya está mejor Pero ese tipo de cosas Pues las ha visto mi hija En otras ocasiones Pero en ese momento Dice que ella veía Como su abuelita lloraba Y sufría Porque no se quería ir Oye que impresión Que feo también Que impresión Y que impresión Para una niña Ver eso Ver eso y como explicarlo O sea de repente ver Como dice mi abuelita No se quería ir Y está llorando Y está triste Y a lo mejor estaba triste Porque también veía llorar A los demás Y despedirse Pues siempre es feo Hay una historia En Facebook De estas personas Los criminólogos ¿Cómo se llaman? Los que manejan los cuerpos Que los lavan Sí, sí Los del forense Ah los del forense Claro En donde Está dando una clase Un profesor Ah ya lo vi Y les está explicando Que están muy rígidos El cuerpo Les da un tip De cómo hacer que los cuerpos Ya no estén tan rígidos Después de tanto tiempo Para poderlos cambiar de ropa Cuando los van a poner En el ataúd Y están Pues tienen el rigor mortis Que es el cuerpo Totalmente rígido Y en este caso Era una persona Que estaba desaparecida Habían encontrado el cuerpo De una persona desaparecida Ok Y que el profesor Comenzó a decirle Tranquilo Ya estás aquí Tu familia ya te encontró Todo va a estar bien Y que el cuerpo Le empiezan a hablar Para que el cuerpo Se ablande Pero lo dice él Y yo también lo vi Lo vi en TikTok Y de hecho La gente que le comenta Que son muchos de los Que también trabajan En funerarias Dicen que ellos Aplican la misma técnica Que si tú le hablas al cuerpo Cuando el cuerpo ya está Cuando la persona ya falleció Le hablas bonito Le explicas Cuál fue el proceso Que está viviendo De ya te encontraron Te aman mucho Ya vas a estar tranquilo Te voy a vestir Para que te vean bien O sea Y que el cuerpo Empieza Por arte de magia De verdad A ablandarse Para que lo puedan vestir Y lo puedan presentar A sus familiares Está impresionante Incluso hasta facciones Porque hay cuerpos Que se quedan con Con cara de terror Con cara de dolor De tristeza Cambia Cuando comienzan a hablar Sí, sí lo vi yo también Está machino Y sí está muy impresionante Porque sabes qué Que es gente Que también va de la mano Con la ciencia No es como que gente Que se dedique a lo esotérico No, son gente Que trabaja en esto Que van de mano Con la ciencia Que a veces son más escépticos Y todos concuerdan En que hablándole bonito Al cuerpo El cuerpo cambia El cuerpo comienza A tener estas situaciones En donde coopera Para que pueda La gente trabajar Ay, qué impresionante Es jueves paranormal Estamos esperando tu historia Aquí en los teléfonos En cabina, nene 55 80 032 97 7 Es el whatsapp 55 80 032 97 7 Y el teléfono en cabina 55 52 63 097 7 De igual manera Estamos transmitiendo A través del Facebook Allá en el Facebook Live Los estamos leyendo Estamos leyendo Sus comentarios Estamos leyendo Las historias Que también nos mandan Que están tenebrosas Vean los efectos Que tiene Eurías Ahí lo pueden ver Eres yo De la mejor De la mejor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!